¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo, nuevo vídeo de viernes, donde les quiero hablar de dos grandes peleas que nos esperan en lo que resta del año 2021. Una la tenemos ahora cerca, Terence Crawford con Sean Porter, y la otra es en diciembre, esa tan esperada nueva presentación de Jerbonta Davis enfrentando a Isaac el Pitbull Cruz. Vamos a empezar con Porter y Crawford, porque en estos últimos días hubo una declaración de Sean Porter, de las tantas que se han dado en estos días, donde él aclara sus opciones y tiene la certeza de que va a vencer a Crawford. Considera que tiene las herramientas para hacerlo y sabe cómo vencerlo. Por lo pronto, él considera que el que tiene un gran problema, el que va a tener un gran problema es Crawford por el tipo de boxeo que le plantea Porter. Y no está muy lejos de la realidad. Porter ha sido un rival difícil para todos los que ha enfrentado, pasando por Keith Turman, por Errol Spence, por Danny García, Jordan y Sugaz, todos los que han enfrentado a Porter, lo han sufrido y lo han padecido. Y parece que Terence Crawford no va a estar fuera de ese grupo de rivales a los cuales le ha dificultado la existencia a Sean Porter. Ocurre de que, ante esa afirmación del retador al título de la OMB que ostenta Crawford, uno se tiene que preguntar qué herramientas y cómo las puede emplear Porter para cumplir lo que promete. Y en este caso no hay que pensar tanto en lo que tiene Porter, sino en lo que carece Crawford y que podría aprovechar Porter. Y lo que carece Terence Crawford es conocido por todos. Es esa falta de vértigo y de dinamismo inicial en todas sus peleas. Crawford es un hombre que va de menos a más, que demora de acuerdo con el rival entre 3 y 4 y puede ser hasta 5 asaltos en encontrar su ritmo, en encontrar su distancia y poder ajustar convenientemente una vez descifra totalmente el boxeo de su oponente. Cuando lo logra es imposible vencerlo. Porque Crawford es un hombre sumamente inteligente, es demasiado rápido, es demasiado veloz para encontrar las herramientas que le permiten estar siempre por encima de lo que le ofrece su rival. Y al mismo tiempo él trabaja muy cómodo desde esa distancia que logra en base a buenos desplazamientos, a velocidad, a un alcance que es diferente al resto. En esa división realmente él tiene un gran alcance de brazo que le permite trabajar de otra manera y además cambia de postura permanentemente. Cuando cambia por primera vez él arranca como ortodoxo y hay un momento de la pelea que cambia a zurdo allí le complica y le vuelve incómoda la pelea a todos los rivales e incluimos en todos los rivales al propio John Porter. Por eso yo creo que el único plan viable de Porter para cumplir las expectativas de que le pueda dar una buena pelea a Crawford se remiten a lo que pueda suceder en los primeros asaltos. Ver un Porter enchufado desde el primer segundo poniendo presión muy agresivo, mucho vértigo, mucho volumen de golpeo y tratando de cortar rápidamente el cuadrilátero puede ser el camino hacia la sorpresa. Y sobre todo el trabajo a los planos medios, golpes a la zona media de un Porter que lo hace muy bien, que tiene una pegada muy dura y que castiga y que destruye a quien consigue conectar con sus golpes de poder a esa zona. Por arriba es imposible llegarle a Crawford. Por eso yo imagino a un Porter agresivo cortando rápidamente el cuadrilátero, tratando de entrar a la corta distancia, tratando de sacarse ese largo brazo de Crawford para poderle llegar allí a la zona media y al castigar a la zona media, si logra lastimar, lo demás va a venir por consecuencia. Es muy difícil que lo logre pero no imposible en función precisamente de esa frialdad que tiene Crawford al comienzo de la pelea. Si le permite ajustar, si Crawford sobrevive esos primeros asaltos va a ser muy difícil una victoria para Porter, más allá de que van a haber momentos de la pelea que Crawford se toma descansos y Porter consiga llegarle con buenos trayazos. El pronóstico de esta pelea evidentemente es el por todos conocidos e imaginado. Una victoria amplia en las tarjetas para el campeón de la OMB, si hay sorpresa nos vamos a dar cuenta temprano. Si lo vemos bien a Porter al principio y lo vemos mal a Crawford, incómodo frente a un rival que no lo va a dejar respirar, esa pelea puede terminar en cualquier cosa y puede darse entonces ese posible 50-50 en las estimaciones previas que muchos consideran existe como pronóstico para esta pelea. El propio Aaron, el presidente de Top Rank, ha dicho que la B 50-50 por esas características tan complicadas que tiene ya un Porter para todos sus rivales y Crawford no es menos. La tiene brava, la tiene difícil, pero qué bueno que va a enfrentar a Porter porque si logra vencerlo ya sabemos que lo que viene después es una pelea contra Errol Spence. Y saliendo de Porter Crawford, lo otro es Yerbonta Davis. Se han dado en estos últimos días declaraciones de los dos, de Yerbonta Davis y de Isaac Cruz. Los dos prometen ganar y los dos prometen ganar por la vía rápida. ¿A quién creerle? En principio es obvio que el gran favorito es Yerbonta. Es obvio que hay que creerle es a Yerbonta cuando dice que va a ganar por knockout porque todos los pronósticos le apuntan a una victoria por la vía rápida. La pregunta en el caso de Yerbonta es en qué momento de la pelea va a suceder ese knockout. Por el otro lado, el Pitbull Cruz ha dicho de que con él no se engañan, de que cometió un error Yerbonta Davis al elegirlo y que él va dispuesto a llevarse no solo la victoria, sino también va dispuesto a sorprender al mundo y ganar por la vía rápida a dejar tendido en la lona a Yerbonta Davis. ¿Podrá lograrlo? ¿Cómo lo hará? Son dos preguntas de difícil respuesta. Pero vamos a ver, vamos a imaginar primero cómo llegaría la victoria del gran favorito y campeón Yerbonta Davis. Davis es un hombre que sabe trabajar en todas las distancias, es un hombre que va a enfrentar a un rival que esta vez no lo supera en alcance de brazo y va a enfrentar a un rival de un boxeo muy clásico, muy frontal, muy lineal y que le va a facilitar toda la tarea. El Pitbull es un hombre que siempre avanza y siempre trata de conectar golpes de poder. Ante un rival de esas características es muy fácil imaginar a un Yerbonta moviéndose, dando el paso atrás y aprovechando totalmente su velocidad para golpear y lastimar de contragolpe. Yo no creo que pueda noquear lo temprano a el Pitbull Cruz porque Cruz es un hombre que si bien tiene una defensa muy rústica, es una defensa efectiva porque él se cierra, él cierra las zonas que pueden ser golpeadas y que pueden lastimarlo y lo hace de manera muy eficiente. Se cierra, avanza, saca los brazos. Primero trata de abrirse camino con el jab o con la izquierda recta e inmediatamente suelta el volado por afuera o si le dejan el espacio acertado trata de conectar a la zona media con buenos golpes de poder. Él tiene un volumen de golpes de poder que lo saca de cualquier lado. El punto con el Pitbull evidentemente es que es muy predecible. Él no es un hombre de dar el paso al costado para golpear de ángulos, no es un hombre que sorprenda dando el paso atrás, jalando al rival para tratar de conectarlo en contragolpe. El Pitbull es un verdadero Panzer, es un verdadero tanque que va y que va a golpear y golpear de verdad. En esta pelea por más que le digan el tanque a Yerbonta yo creo que el verdadero tanque va a ser el Pitbull porque es un hombre que siempre avanza. A lo sumo si no avanza espera pero él nunca retrocede. Eso puede ser bueno al ojo del rival pero es muy malo cuando va a enfrentar a un hombre que tiene tantas herramientas como el Yerbonta Davis. ¿Qué creo yo de las posibilidades del Pitbull? Evidentemente el Pitbull va a tener que ser el de siempre pero va a tener que insistir con golpes a la zona media. Es posible que le cueste llegarle a Yerbonta teniendo en cuenta las velocidades y reflejos defensivos que también tiene Yerbonta pero el propio volumen le va a permitir que de dos o de tres golpes al menos uno o de cuatro golpes vamos a hacer un poco más amplios de tres o cuatro golpes lanzados dentro de un volumen intenso de golpeo por parte del mexicano si él insiste con la zona media alguno de esos golpes va a poder conectarlo. Si el Pitbull conecta en la zona media de Yerbonta le va a crear una una preocupación por ese lado porque realmente el Pitbull golpea duro. Al mismo tiempo le va a obligar a establecer digamos a clausurar un área y dedicarle tiempo a la defensa y protegerse de esa zona. Por eso yo creo que digamos la primera clave del Pitbull va a ser trabajar la zona media, tratar de conectarlo por allí y si llega alguna sorpresa, si se da ese batacazo que él está anunciando, yo creo que el único lugar por el cual él puede lastimar a Yerbonta Davis es golpeándolo a la zona media, un lugar donde pocos insisten porque es muy difícil golpearlo para el tipo de rivales que ha tenido, que generalmente son más grandes que él. Entonces como que le cuesta mucho trabajarle la zona media porque en el momento que golpean a la zona media se exponen a lo que mejor hace Yerbonta, que es el contragolpe, tomarlos a contrapié y los lastima inmediatamente. Le pasó con Leo Santa Cruz, le pasó con Mario Barrios. Cuando intentaron a la zona media, dejaron al descubierto la zona alta y por allí se les coló los mejores golpes de Yerbonta. No es lo mismo con el Pitbull porque él es más pequeño, es un hombre que resiste mucho golpeo, es difícil noquearlo, va a tener que tomarlo muy bien Yerbonta para lastimarlo. En ese caso él puede asimilar y puede intentar llegar a la zona media. Yo creo que es la única oportunidad, el único camino para ver la sorpresa y el batacazo por el lado del mexicano, el trabajo a la zona media. Difícil pero no imposible. Ahora, si la pregunta es en qué momento va a ganar Yerbonta Davis, después del quinto episodio eso va a ocurrir en cualquier momento porque con el caso del Pitbull cruz simplemente va a tener que descifrarlo, encontrar el ritmo adecuado y saber el momento exacto de dar el paso atrás para tomarlo entrando. Yo creo que el knockout por el lado de Davis va a llegar precisamente por un contragolpe, el Pitbull entrando y va a ser algo muy parecido a lo que sucedió por ejemplo con Leo Santa Cruz, un upper duro allí a la barbilla y por ese lado entonces lo va a poner a dormir a el Pitbull cruz. Lo va a tener que golpear varias veces pero ese tipo de golpes no hay barbilla dura que resista cuando lo toman entrando y para ese tipo de knockout Yerbonta Davis es un verdadero experto, un entendido profundo en la materia a la hora de golpear a sus rivales precisamente allí donde más duele y donde se terminan las peleas. Yo creo que va a ser knockout por el lado de Davis pero todos mantenemos la esperanza de que Isaac Cruz pueda dar la sorpresa y la sorpresa repito puede llegar de una única manera, golpes a la zona media allí donde duele, donde lo pueda cortar y obligarlo a poner la rodilla en tierra. Ojalá que se dé por ese lado pero insisto es la única manera que creo el Pitbull puede dar el batacazo en esa pelea que esperamos con tanta expectativa contra Yerbonta Davis.